La atención al público es jodida igual La atención al público O sea, uno como atender al público Tiene que ser pillo, viste Tiene que estar atento a todo Vos tenés que ser ¿Cómo te explico? Vos tenés que ser Claro, digamos, en tu trabajo Viene una persona Y quiere comprar algo Sí, toma, listo, son 200 pesos, por ejemplo, ¿no? Sí, tú, listo No le tenés que dar tanta charla A ver, sí, mientras estás Estás así, dando la plata y eso Por ahí podés hablar un poquito No ser tan, tan adoptiva Pero pasa que la gente Habla, habla, habla Y por ahí está Ya terminó de comprar y sigue hablando, viste Como que, dale, media pila Yo por ahí, en ese sentido Yo le diría, me dejás atender al otro A ver, permiso, no sé, qué sé yo Es una paja, porque se quedan hablando Más por ahí La gente más mayor Por ahí la señora Se quedan, viste, se quedan hablando Como que, todo piola No está mal Pero, qué sé yo Decime qué lindo día Yo siempre que voy a comprar Te digo, porque yo también lo hago Yo también lo hablo Al comercial, al que me atiende Pero le hago Le hablo en algo que yo sé Que no es tan extenso Mientras que me está preparando Mi pedido, lo que sea Le digo Está lindo el día No sé qué A otro día O mañana llueve, viste Todas esas cosas Entonces Generás un diálogo El chabón te puede decir Sí, sí Mañana está por llover Qué sé yo Juega mi sobrinito Y se suspendió No sé Esas cosas, viste Pero son charlas cortitas Eso sí, está piola Eso sí, está piola Pero, bueno Eso de que Qué sé yo Quedarte hablando Hablando Y hablando Es una paja Y después tenés que tener mucho cuidado Porque a la atención al público Es jodida Y tío, ¿por qué? Vea Es así Si vos Vos estás atendiendo No estás atendiendo Y vienes a comprar una persona Tío, por No por experiencia Bueno, sí Por experiencia mía Porque una de las cosas Que te voy a contar Sí lo vi en persona Pero Una La que La amiga de mi papá Me contó, viste Que también trabaja en una YPF En una YPF En el kiosco Viste que las estaciones de servicio Tienen un kiosco Dentro de un supermercado Bueno Atiende ahí Y Y Y me contó Que una vuelta Vino un hombre a comprar Viste Me hice una carga habitual No sé qué Hice una carga habitual Pum 300 pesos El chabón le paga con 1000 Le paga con 1000 pesos Le da 1000 pesos A la chica, viste Le da 1000 pesos Está, anotala 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 Porque después por ahí Te puede pasar Para que tenga cuidado Bueno Le da 1000 pesos La chica Agarra, viste Que se yo Está ahí por cambiar La plata Y el chabón le dice No, no, no Mejor, mejor te doy 500 Mejor te doy 500 Entonces Que hace la chica Le devuelve los 1000 Agarra los 500 Y le cambia Que se yo Pum Agarra O la sube Lo que se Que le haya cargado Pum Tomá Y vuelto Con el tiquecito Viste Y que te dicen Y los 1000 pesos No me lo viste ¿Entendés? Y ahí se arma Un re quilombo Porque vos si se lo viste Pero la persona Por ahí lo puede hacer De a propósito O por ahí No se dio cuenta Pero mucho por ahí Lo hace a propósito Yo te di 1000 pesos Recién Y te lo di 500 Y no me volviste Los 1000 ¿Entendés? Entonces te hacen ese juego Te hacen ese juego Y si vos no tenés cámara local Cagaste O sea No es que cagaste Por que ñapa A lo que se le devolvés Si vos estás consciente Que se lo devolviste Se lo devolviste Le tenés que discutir A muerte Que si se lo diste Porque yo te di Los 1000 pesos ¿Entendés? El chon Se la metió en el bolsillo Claro Bueno Y pasa eso Que el chon Agarra el de la billetera El de 500 Mientras vos le da El de 1000 Que te había dado Anteriormente Con esta mano Por ahí Bueno No tiene 300 manos Pero bueno Que se yo En una vez Te agarra De 1000 Lo hace así Saca con esta misma El de 500 Y te lo da Y ese movimiento Que hizo Que te agarra el de 1000 Y se lo puso en el bolsillo Por ahí En su cerebro No Lo hacen a propósito Para mí lo hacen a propósito Pero por ahí Como que no Como que no Registra ese movimiento Y vos si se lo diste Entonces te damos Un re quilombo Esta chica Tuvo que llamar Al gerente Tuvo que llamar Al gerente Tuvieron que ver Las cámaras de seguridad En el momento De que Que si se lo daba Viste Te damos Un re quilombo Claro La billetera Es falsa Eso tenés que tener Un cuidado Entonces Nada Tenés que tener Un re cuidado Después Escuchá otra Te di otro Otro tip Que este Este lo vi yo Este el que yo vi Viste Es así El chabón Que era un supermercado Acá Que tengo acá En media cuadra Yo fui Que se yo Estaba Pasada Viste Porque pasada Puedes agarrar Un changuito Se dice Un cosito Que ahí pone Las cosas que va comprando Las hierbas Todo Yo estaba con mi changuito Esperando mi turno Ahí al lado de la caja Y estaba mirando Viste Estaba mirando Que hace el chabón Era un hombre Viste Un hombre Para mi lo hizo a propósito Le dice así Mirá Le dice así Está Ustedes Son los que atienden Ustedes son los que atienden Y yo soy el chabón No me daba dos malboros Dos malboros box Dos cigarrillos El chabón viene Agarra Y le da los dos malboros Le da los dos malboros acá ¿No? Se lo deja en la mesa En el escritorio ¿No? Como este En el mostrador Si Dame un queso a rayar Entonces el chabón Se da vuelta Que está atendiendo Se da vuelta Y que hace el chabón Se guarda uno Y deja uno Se guarda un Se guarda un cigarrillo Y deja solamente uno En el mostrador Y se lo guarda En el bolsillo ¿Viste? Como que el chabón hizo eso Ese movimiento A propósito Entonces cuando le va a cobrar Le está cobrando ¿Es que está cobrando? ¿Qué sé yo? Una hierba Un azúcar Un ¿Cómo es? Un arroz No sé qué Dos malboros box Ya está Ya te lo anotó Listo Te la puso Vos le quisiste cagar Escondiéndote uno El chabón ya te lo anotó ¿Entendés? No es que se fija Lo que vos tenés En el mostrador Lo que compraste Y de ahí Te saca la cuenta El chabón ya sabe Todo lo que vos compraste Anteriormente O sea También un poco De eso De organizarte un poco Porque Tienes que tener cuidado Porque vos por ahí Le he pedido un malboros El chabón te pide dos malboros Vos se los da Se guarda uno Y después te dice No, me diste uno solo ¿Entendés? No, me diste uno solo Y es un quilombo Eso, boludo Tienes que tener un quilombo Y es lo mismo Volvemos a lo mismo Con el billete Es más o menos parecido No, si yo te di dos No sé qué Punque y paz No, me diste uno solo Y lo tiene guardado En el bolsillo ¿Viste? Y qué le vas a decir vos Al chabón A ver, abrí los bolsillos Nada, no le podés decir así Anotá esa Porque esas son claves Que te las pueden hacer Son como las más comunes Y después está el billete falso Claramente Pero bueno, eso O sea, si tenés dudas Si es falso o no Agarrá un papel blanco Un papel Y lo pasás así Al billete ¿Viste? Y por ejemplo El de 500 Que el de 500 es verde Lo pasás así Mirás el papel Y si el papel está manchado con blanco Puede ser que sea falso Y lo mismo con el de 1000 No sé Los otros No sé si serán igual Otra Otra Es esta Vos estás Por ejemplo Vos estás a cargo De la atención al público Del supermercado ¿No? Y por ejemplo Por ejemplo La chica esta que yo te dije Está atendiendo El negocio El kiosco Ahí en la estación de servicio Y también Si tiene que preparar café Las medialunas Viste Y todas esas cosas ¿Y qué hacen alguno? Te piden Si dame una medialuna No sé qué O están así atrás Esperando su turno Y el de adelante Le pide un café Una medialuna Y está sola A veces Viste Está sola Entonces va a preparar el café Y en eso Uno que está esperando El turno Se manotea algo Viste Una botella O una galletita Y se lo esconde ¿Viste? Y después por ahí Te echan la culpa Pero bueno En ese sentido Vos te tenés que despreocupar Y le tenés que decir así Mirá Estoy sola O estoy solo Atendiendo Y a mí me piden un café Y tengo que ir a prepararlo Y doy la espalda A la mercadería Entonces Para que no me afanen O para tener más seguridad De las cosas Pone a alguien Pone un seguridad Pone a alguien Que esté vigilando A mí me llamaste Para atender al público Y las personas No para ser de seguridad A ver si se roban O no se roban las cosas ¿Entendrá lo que te digo? Ese también Vuelve que decía así Capaz de te echar a la mierda Pero bueno Tiene sentido O sea A ver Está bien No es que voy a dejar Que se afanean las cosas Pero si no lo veo ¿Qué querés que haga? ¿Entendrá lo que te digo? Ese es el flag Es que vos lo ve Y te hace el boludo No Me di en la espalda Ahí a hacerle el café Al hombre La media luna Y me afanó En ese transcurso Que No lo vi Encima que capaz Que esta afana Se va ¿Viste? Se va Y ¿Qué va a hacer? No puede hacer nada Es un quilombo Por eso Está bueno Tener un compañero ¿Viste? Entonces Dentro de todo Estás acompañada ¿Viste? Pero bueno Tenés que tener cuidado Con eso ¿Viste? Porque ¿Viste? Por ahí Uno lo hace De maldad O sea Por ahí Lo hacen de maldad O por qué Porque ¿Qué necesidad tenés? Es robarte una galletita O dale Comprala No seas rata No seas laucha Boludo Pagala la galletita Boludo No sé Una pitusa ¿Cuánto estás la pitusa? ¿80 pesos? No seas laucha Boludo ¿Entendés? Dale Pero bueno Nada ¿Viste? Son cada Hay cada personaje Porque después Está esa De querer atender A más de una persona A la vez Esa Esa lo he visto Por ejemplo En el supermercado Este no Pero en otro En otro supermercado Que hay más para allá Como a 3, 4 cuadras Más Quieren atenderte Como a 3 o 4 personas A la vez ¿Y qué hacen? Boludo Atienden a vos Si yo voy a comprar Una masita Y hay otro Que quiere comprar Una gaseosa ¿No? Una gaseosa Y unas papas Y yo unas masitas Y no sé Una factura No sé Bueno Voy Le pido Si una masita Estas masitas Y una docena de facturas Si vos que vas a buscar Si yo quiero unas papas Y una gaseosa Si vos eras Unas masitas Listo Pum Va a preparar La docena de facturas Vos eras unas papas ¿No? Dale Ahí te preparas 100 ¿Cuánto es? 100 Listo ¿Entendés? Quieras hacer así En rápido Y después te terminan Entregando cualquier cosa ¿La papas era para vos? No Y te terminan cobrando cualquier cosa ¿Viste? Por ahí te terminan cobrando Lo que le valió Las cosas a él Que por ahí Una gaseosa De 2 litros Está como 200 mango ¿Entendés? Y la factura Bueno Tan cara La factura Pero Termina mezclando Los precios Todo Y termina siendo Un re quilombo No haga eso Porque Perdes tiempo O sea Por ahí Uno lo quiere hacer Muy rápido Si está canchero Bueno Que se yo Pero Es mejor Atenderla Uno Tranquilo Si que vas llorado Vos Y unas facturas Y una masita Listo Pum La factura Toma Que te una factura La masita Si son 300 pesos Listo El que sigue ¿Entendés? Así Tranquilidad Porque por ahí Uno lo quiere hacer Así de rápido Pero Se te confunde Después de todo Yo sé que a mi me gusta hablar Me gusta contar Cosas Especular Me gusta mucho hacer especulaciones ¿Viste? ¿Qué pasaría si? A veces me puedo pensar ¿Viste? No sé Tengo que ir a la casa Un amigo O sea A 20 cuadras Javi vive acá A 20 cuadras Y yo tengo que ir a la casa Y tengo Voy así Empiezo Y digo Voy a ir por acá Voy a ir por acá Pum Llego Y cuando llego a la casa O después Pienso ¿Qué habría pasado Si habría ido por el otro lado? Capaz que me encontraba plata ¿Viste? En esas especulaciones hago Y si me habría encontrado plata No sé qué ¿Viste? Igual creo que Eso le debe pasar a todos O por ahí soy el único Retardado Que piensa eso Por ahí soy el único Que piensa eso ¿Viste?